Yo tuve siempre junto a mi lado muchos sabores broté Para que lo voy a desmentir Pero yo quiero que tu comprendas Beatriz Que solamente te quiero a ti Tu transformaste mi sentimiento Beatriz Y yo no puedo vivir sin ti Un nuevo mundo se ve en mi alma desde que yo nací Aquella noche junto al jardín Tu transformaste mi sentimiento Beatriz Y yo no puedo vivir sin ti Pero yo quiero que tu comprendas Beatriz Que solamente te quiero a ti Un nuevo mundo se ve en mi alma desde que yo nací Aquella noche junto al jardín Tu transformaste mi sentimiento Beatriz Y yo no puedo vivir sin ti Pero yo quiero que tu comprendas Beatriz Que solamente te quiero a ti Beatriz 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 Gracias.